¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se desarrolló en el torneo? Gané 4 o empate 2 ¿Contra qué jugo? Primero contra... Un Yerja ¿Ya? Después contra... No sé, no me acuerdo Ya lo importante en el top, ¿contra qué jugo? Ah, contra Burney Ice Contra Nego Hero Que empate Contra el Frog Nico Que empate Me empate con todo Viña No, empate con los dos mejores Y... Y contra Puniavi Que también estuvo Watt y jugamos Careta ¡Ya! Y eso Ah, y en el top Después la primera jugué contra un Maolche Que pensé que... La primera me hizo todo así Y después hacer ahí vuelta porque era Héctor No, así que... Saludos a ti Eso Ah, y después... La semifinal contra ¿quién fue? Ah, contra... Camilo Camilo de Santiago Sí, también estuvo Watt y... Igual lo robó mucho así que... Casi pierde por Mazo Sí, y casi pierde por Mazo Y después la final contra Rafa que... En el tercer empezó a tiritar así... Y eso... Pero yo le ofrecí... Yo le ofrecí Jose Le ofrecí... Eso... Muy bien, vamos con el... Ya, ya... Arriba 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 No me gusta... Siempre encadenan weá... El Chador le activa las fusiones... Pero... Hizo gane todo el día... Con ganar todo burning... ¿También no pensaste que se servía contra el Chador? Para sacarte la guinda... A la Construy... Y de repente... Sí, pero igual después... Por eso mismo... Porque activa esa guada que... La magia rápida... Y... Cagó el Talib... Ya... Siempre me han hecho lo mismo... Libby... Ya... ¿Jugaste matemático o no matemático? No, sin matemático... Entonces... ¿El Libby que era para? Cuando caí al cementerio... Siempre... Es que siempre robo mucho guñaque... Siempre... La mano... Siempre los tengo... Ok... Un Rubik... Porque tengo uno más... Así que no puedo poner dos... Pero jugaría uno... Un Barbar... Que hizo la pega... Hizo toda la pega... ¿Todo en el top? Todo, todo, todo... Me dije a la carta... Me ayudó en el... El tiempo y todo... Jajaja... Eh... Tres... Esto... Backjack... ¿Qué hace Backjack? Eh... Cuando se va al cementerio... Eh... Robo... Eh... Miro las tres del tope... Y la barajo como quiera... En el turno de mi oponente... La puedo remover... Y si la carta del tope... Es una trampa... Es una trampa normal... La... La puedo... La acetear... ¿Te funcionó en el torneo? Es una buena carta... ¿Le recomendaría ahí? No... Si... Pero no... Tres... A veces se estancan... A veces la roba y no sirve... Si... Vi como... Cuando Camilo... Estaba topdequeando... La robó... La roba y no sirve... La roba y no sirve... Pero... Ayuda harto... Porque las trampas... No son continuas... O sea... Son rápidas... Son trampas normales... Y eso... Y... La turista... La turista por obligación... La turista... La mejor... Muy bien... Vamos con... La extensa línea de spells... Eh... Jugaba dos magias... Que era... La Rayek y Furich... Ya... Pero... Le puse dos Darkhold... Y... Porque... Siempre me tiran al Diamond... Diamond y... Y me parece que siempre los robo... No se porque siempre los robo... Así que... Están paqueteados dicen... Si... Voy a estar paqueteados... Más que nada... Al Diamond... Si... Diamond... El que más me voy a... Nada más... Ya... No hay explicaciones... No que hiciste jugar Soul Charge... Bug of Moon o algo... No... No me gusta Soul Charge... Nunca me gustaba... Ya... No... Las trampas... Ya... Muchas... Son muchas trampas... 3 Karma... Ya... 3 Karma God... ¿Por qué 3? Si... Aparte que brillan... Las tengo... Y son de Mago... Solo Mago... Y... Y... Eh... Porque remueve... La carta del cementerio... Me decía que remueve el out... Que... No lo manda al tope... Ni lo... Ni lo destruye... Por lo mismo... Solo juego un Raye... Porque... No me gusta mucho... Como lo destruye... Prefiero que lo mande al tope... O sea... Igual... También es malo... También fue a esto... Que también... Contra Necros... Espenca va a mandar al tope... Un... Un Necros... Saludo a Nico... Que barajó después... Cuando... Se la van de alta vez... Y... Eso es lo... Eso es lo que yo... Tengo para el out... Cuando descarto... Ya... Dos de esas... Algunos juegan tres... Pero... Necesitaba meter los Dark Horse... Así que... Seguí uno... Es muy buena... No... Dos puertas... ¿Por qué optaste a jugar dos puertas? Que regla buena... Es... Muy Barça... Puedo hacer OTK... Cuando... No sé... Cuando tengo... Dos Dante... Y después bajo... O el tercero... Y... Sigo los Ronmonos... Es muy buena... ¿Por qué piensas que antes no se jugaba esta carta? No sé... Es que yo jugué la lista de los gringos... Así que... Los gringos culiados... No sé qué... ¿Qué se cree? Un año... O sea... Al principio la jugaban... Pero después... Nunca la jugaron... Para el Nacional... Hubiera sido sensación... Hubiera ganar un Nacional... A ver... A ver... El carrillo... Eh... Esto... Los Firelegs... Jugué dos... Porque... Cuando la jugaba uno... Nunca la saco... Entonces... Solo por esos juegos... Y más allá... El Backjack... La... La setia... Y... Pero a veces sacaba una... Sacaba una... Porque... A veces se me estancaban... Dos monos... Y a veces... Dos Dante... Igual... No quedaba protegido... Dos... ¿Ya? Porque brillan... Porque... Y brillan... Son ustedes... Una warning... Una warning... Una warning... Una kill run... Oh... Me ayudó demasiado... 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 Ya... Contra... Yo sé... Yo sé... Yo creo que me iba a meter... Y si no... No... Existe jugar bottomless... Compulsory... No... Compulsory no... Pero bottomless... Porque le tenía mucho miedo a Clifford... Mucho miedo... Y no ganó ninguno en el turner... No... No ganó ninguno... Pero es mal... Ya... Vamos con el... El extrae... Ya... Tres Dante... Ya... Tres... No wey... Porque si... Porque Dante... Es Dante... No voy a preguntar... Un Virgil porque es Juan Ruiz... Ya... Tres Downers... Hicieron la pega contra el... Match de... Contra el Bunny... Ya... Estaba la gana... Eso... Un 6 Miner... Que nunca lo tiré... Un Vintage... Un Vintage... Un A lugar... Que tampoco nunca lo tiré... Me gusta el mono... Por eso nomás... Por eso nomás... Por... Este... ¿Lo tiraste? Lo tiré... Pero no lo entendí así... Lo tiré... Lo tiré porque... Lo tiré porque... Rode al mono... Le pegaba... Le lité a... Jugadores tenemos... En esta tienda... Le lité a la... Sí... Le lité a la... Y él ganó... Esto... Y a Briant... Lo tiré una pura vez... Lo tiré una pura vez... Y a... Y a... Y a... Si juguáis Dante y Gabriel... Te sacáis Diamond también... Sí... Y a... Pero nunca así... Siempre cuando me tiré en Diamond... No puedo hacer nada... O sea... Tengo que tirar el Dark Horse... Un poco la... Karma Kudo... La otra... Fue Killer... Así que es necesario... Me salvó... Caleta contra Cosmos... Pero demasiado... Te faltó el tercero... Te faltó el tercero... Te faltó el tercero... Sí... Tú mismo dijiste que es el tercero... El tercero... Lo vencé... No... El que no entendí ahí... No... El que no entendí ahí... No... El que no entendí... Y... Y... Nunca tiene el segundo... Pero fue por si de eso... Vi alguna lista que juegan dos... Pero por si de eso... Y eso... No le cambiareis nada de Electra... No le cambiareis nada de Electra... No le cambiareis nada de Electra... A lo mejor... Sacaría un mono... Un mono de Electra... Es que son... Eh... Relativo... Si... Relativo... La situación... En ese momento... El otro Golem lo hacía toda... Pero... No... Me gustó Electra... No lo entiendo... No lo entiendo... Yo soy mono güey... Atacar con él... Papá... Vamos con el Zidek... Eh... Dos... ¿Por qué brilla? ¿Por qué brilla? No... ¿Por qué brilla? Me salvó Greta... Es mejor que Majestic... No... Me gustan los dos... Podría... Sper cancer... Pero no tengo... Así que esto no. Y necesitaba espacio. Nunca jugaba con esto. Nunca. Pero... Recuerdo... Recuerdo que siempre me la ponen con esto. Así que... Quería ponerla de vuelta. Quería ponerla, quería la buce. Dos Maxi. Ya, Maxi. Porque Rafa me dijo que pusiera Maxi. ¿Lo hicieron o no? Sí, contra Rafa. Exacto, exacto. Fletifon. De Amnesty. Wala Roger. Sí, Wala Roger. Para saber lo que me ponen en el side. Que atrapasó, hombre. Y Roger. Eso. Que fue una audición de último minuto. ¿Por qué? Porque pensé que es Juan Ritter Vistu. Frenas en altas cosas. Y freno en altas cosas, el combo también lo freno. A negró un poco. Las negros también un poco. Igual que ahora juegan con payaso. Entonces es un buen engine el payaso. Hacen casting y me cagan la, we. No me sirvieron. Nunca la jugué. Vendría dos Mike Cratchito. No sé, otra, we. Y dos... Dos fair win para. Era contra Clifford. Pero me sirvió contra Maulcher. Y ahí se la puse. Ya. Ese sería el side. ¿Ninguna carta te decepciona el side de acá algo? La Mistake, yo creo. Ya. La Mistake sabería ahí... Es que me faltan esos de los Galaxys... Cyclones. Eso, Cyclones. Y eso pondría eso por esto. Por Mistake. Ya. Porque ayuda a Arto cuando la da mi loco. Nada más que decir del mazo? No. ¿Algún saludo a alguien? Sí, a todos. A... A Leo, porque no se fue. A David, por la oficial con el torneo. Al juez Maco. Y... A Juan Cristóbal. A Juan Cristóbal. A Juan Cristóbal. ¿Te has tocado? Sí, a sí. Sí. Es la realidad que sale un video. Que igual, así que... Felicitaciones, Renato. Y eso. Y un saludo a los caros con lo que fue. A Santiago que vinieron. Y todo por la apoya. A Celsi, que maricón, cuidado. Y a Pilon, que también. Y a ti, que puda en la auspicia, sacate los aguas de chile, o naces. Están a pillar los... Me voy a poner la chaqueta del trabajo ahora. Los punky bonitas van a sacarlas. Muy bien, antes de terminar, felicitaciones por tu primer lugar para el ganado. Lamentablemente no tienes el premio ahora. No, porque David. ¿Por qué David? David Juliado. Pero bueno, ganaste los TS. Debe estar muy feliz. Y recuerden, comenten, suscribirse, denle like al video. Esto ha sido todo. Adiós. Chao. 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 these two big